¡Impresionante! ¡Girantesca! Así será la apertura de la Feria Patronal de... ¡San Sebastián de Chepén! Este sábado 9 de enero llega por primera vez con todo su cargamento musical ¡Gema! ¡Orquesta! ¡Gema Orquesta! ¡Canción que le toques! ¡Sí! ¡Gema Orquesta! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Con las voces de lucho fuellar! ¡La valentina la base! ¡Jorge Carrillo! ¡Cierra tus ojos! ¡Cierra nomás! ¡Neiser Castro! Ahora con la voz de... ¡Te prometo olvidarte! ¡Patillas Colmenares! ¡Y la sensualidad de... ¡Más que nunca estoy sintiendo! ¡Y en el Inti Guay! ¡Expapilón! ¡En la animación! ¡Cairo Campos! ¡Los embajadores de la cumbia norteña! ¡Donde ya se... ¡Gema Orquesta! ¡En el campo ferial de Chapén! ¡Con el mejor sonido! ¡Luces, seguridad dentro y fuera del local! ¡Grandes premios y regalos! ¡No te olvides Chapén! ¡Este sábado 9 de enero! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Baila! ¡Con Gema Orquesta! ¡Te esperamos!